Corre, 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 que nadie te puede alcanzar, ahí sí, soy un cristianito muy feliz. ¡Eres un Saulo de Tarso! Ustedes son quien arruinan todo aquí con su felicidad perfecta. Te arrancaré tus botones de... No, no mis botones de... gomita. Entonces cuéntame, ¿cuál es su secreto? De acuerdo, te lo cuento. ¿Tú conoces a Jesús? Sí, Jesús, el que fue crucificado y clavado en una cruz. Sí, resucitó al tercer día y vive en el... ¡Resucitó al tercer día! Sí, ahora está en el cielo. Ah, ese es su secreto de la felicidad. Señor, encontramos un montón de Biblias. Ah, no vayas a romperla.